Que se vaya a trabajar, pa' yo trabajarte Tú siempre llegas a cenarte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué pa'l interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder tener Te hago las seis nueve y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un 10 Y a mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En Crop, dos, los Salomones y los Carpins Yo te aviso, baby, cuando este llega a jardín Pa' que bajes, de más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las voces que te sabes, yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el distro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, voy a meterle el nitro La baby viene del ghetto Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos viendo el asiento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un 10 A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Que trabaje horas y trabarte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Te quita la ropa Pero no sientes nada cuando te toca Pero no me imagino besar con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papayón Con él la cama y pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un 10 A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve Y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Suscríbete al canal